¿Cómo afecta la comunicación no verbal a las decisiones que toman los bancos? Ay, eso es importantísimo esto último. Que es un poco ahí... Lo fundamental. Claro, porque decíamos, nosotras decimos que la comunicación está en todo, que es imposible no comunicar y que la comunicación no verbal llega a todo. Y una de las cosas donde la vemos muchísimo es en los cambios que se han producido en las oficinas de los bancos. Si nos damos cuenta hasta hace muy poquito, mirad, esto es una oficina ya, por ejemplo, muy modernita, ¿no?, de los últimos tiempos. ¿Y cuánto traje? Los colores. ¿Cuánto traje? Aquí porque yo creo que están en una recepción, pero... Y no vas de traje, ya no te miran igual, ¿eh? No te miran igual, pero es verdad que ha cambiado incluso eso mucho. Fijaros los puestos donde se reciben. Nos centramos un poco en cómo eran las oficinas antes, que eran suelos de grés o incluso mármol, cosas un poco pomposas, ¿verdad? Colores muy grises, luces muy frías de plafones, sitios donde no invitaban mucho al estar cómodo, a la amabilidad, ¿verdad? Y todas en los últimos años han ido cambiando el diseño en ese sentido. Entonces, las mesas las han hecho más pequeñitas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes con las mesas grandes y cuando nosotros hablamos de las distancias? Pues que estás más distante, valga la redundancia, de la persona que te está atendiendo, pero también influye en cómo tú puedes contar las cosas, en el tono de voz, en si tengo que hablar más alto, entonces yo ya estoy más incómodo, ya estoy más preparado para estar tenso. Porque son temas bastante personales, entonces el hecho de que las mesas sean más reduciditas, redondas, por ejemplo, como esta, y que nos permitan sentarnos o de frente o al lado y nos haga que podamos hablar más bajito y contar nuestros asuntos económicos de manera más baja, eso es comunicación no verbal. Hay una cosa muy curiosa también que ha cambiado en los últimos tiempos, si nos damos cuenta, en algunas entidades van por número. Pero ya no puedes, sí, ya no puedes ir, llegar a la oficina, ir a la persona que quieras o hacer esas colas en caja tremendas. Y esto, claro, es un poco incómodo según para quién. Podemos pensar que vamos más ágiles y que hay una comunicación más directa, pero también podemos pensar que no podemos ir a la persona que conocemos, a la de confianza. Entonces, es como... Nos enrollamos menos. Nos enrollamos menos, nos despachan antes cualquiera, la que te guste más. Bueno, fíjate. ¿Ves? Estos, las colas que se montaban antes, ahora estas cosas se evitan. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás en esta cola esperando? Donde además se reduce el espacio proxémico que decíamos, donde nos sentimos cómodos en la distancia social. Esto es un poco devoluto. Eso parece una oficina del paro. ¡Uy, madre mía! Pero puede ser un banco perfectamente en cobro de recibos. Entonces, cuando evitamos estas cosas, lo que hacemos también es que predisponemos la comunicación no verbal un poco más a nuestro favor porque evitamos que la gente se enfade. Antes, con esas hileras de espera, que uno tiene que estar muy junto al otro, te sales un poco, estás pendiente que si viene uno se te cuela y ya directamente nuestra comunicación va a estar un poquito más alterada. Entonces, ahora, introduce lo de los números y en muchas oficinas, en lugar de tener las sillas, estas corridas que tenían antes súper pegaditas, que estás ahí esperando un montón de rato con él de al lado, nervioso, no quieres esperar. Ahora han puesto sofás, parecen cafeterías a veces. No sé si te has dado cuenta de esto, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, se eliminan los colores fríos y esto es comunicación no verbal. Pero esto es un encuentro habitual entre usuario de banca y... Cada vez más habitual. Cada vez los espacios se vuelven un poco más informales, podríamos decir. Y esto, por ejemplo... ¿Y esto para qué? Para la cercanía con el cliente. Porque esto también es comunicación no verbal. Todo lo que estamos diciendo es comunicación no verbal. ¿Qué pasa cuando nosotros eliminamos distancias? Estamos más dispuestos a la colaboración. O sea, hay dos vías. Yo como cliente estoy más dispuesto a confiar en mi gestor o en el empleado de banca, pero también el banco con su empleado tiene más posibilidades de convencer al cliente de que compre determinados productos. Entonces, ese es el qué, el kit de la cuestión de por qué modificar el dinero. Que el cliente confíe más en el personal del banco y a su vez el banco también. El nivel de confianza aumenta directamente y cuando nosotros tenemos más confianza estamos más dispuestos a hacer negocios. Y un banco es un sitio para hacer negocios. Buenos o malos, ahí no nos metemos, pero para hacer negocios. Eso es una realidad. Claro. Oye, la segunda cuestión... Es que me parece muy importante lo que abordabas y no quiero que transcurra el tiempo sin tocarlo. ¿Cómo conseguir la asertividad por parte del banco a nuestras peticiones? ¿Cómo podemos hacer negocio nosotros, no solo el banco? Claro. En teoría lo que se supone es que los espacios, tanto los espacios como los comportamientos de las personas que trabajan en ellos, están enfocados para que la relación sea aparentemente lo más gana-gana posible. O sea, que haya comodidad por las dos partes. Evitar conflictos, hacer ventas de productos y que el cliente tenga la sensación de que esa persona en la que está ahí es de confianza. Entonces, esto, uno, con el cambio de las oficinas. Dos, veíamos muchos trajes ahí, pero no sé si os habéis dado cuenta que últimamente en los bancos... ¿Utilizamos menos trajes? Sí, cada vez más. ¿A que sí? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque todavía sentimos mucha confianza formal en la persona que nos recibe de traje, esto pasa un poco como el tratamiento de usted. Que al final hay que modernizarlo un poco porque hay veces que es tanta distancia el traje. Supone como una barrera tan grande que cada vez vemos menos trajes. Y seguro lo que cada vez menos vemos son menos corbatas. Por las dos partes. Porque te da también otra flexibilidad en el trato, te da otro movimiento corporal. Decíamos, hablando de la apariencia cuando en las entrevistas de trabajo, de lo de sentirse disfrazado con un traje o no. Sí, sí, sí. Entonces directamente esto nos pone barreras. Otra cosa que el cambio de las oficinas nos ayuda mucho y esta modernización es el hecho de acercar al gestor al cliente y poder darle la mano. Estar mucho más cerca. Y no solo darle la mano. Hablábamos que el contacto, la áptica, que se llama en comunicación verbal ese palabra raro, es súper positivo para generar confianza. Entonces hablábamos de un pequeño toque en el hombro, en el brazo. Y esto te lo permite el diseño de las nuevas oficinas, porque antes no. Antes tú estabas aquí, tu gestor estaba allí. El roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Esto es así. Insisto, ¿cómo conseguir que esta mujer tenga respuesta positiva por parte de la que está al otro lado de la mesa? Uno con el mobiliario. Dos recomendaciones a los empleados de banca para que la persona tenga una respuesta positiva. Dar la mano siempre que se pueda. Sonreír, pero cuidado, porque ¿cómo percibimos la sonrisa de un profesional en el que queremos confiar? Por ejemplo, un empleado de banca, pero podríamos meter también ahí un médico. Si la sonrisa es excesiva, empezamos a desconfiar. Entonces, si de repente nosotros vamos al banco y el banco quiere poner ahí a un empleado que venda muchísimos productos, pero que además los venda bien y sea de confianza y demás, tendría que tener la capacidad de sonreír, pero no demasiado. No hasta el punto que nos haga sospechar. Sí, sí, porque, por ejemplo, no nos hace sospechar en servicios de menor relevancia, ¿no? Por ejemplo, la moda. Ir a comprar una tienda no nos hace sospechar que nos sonrían muchísimo, pero en un banco sí. Entonces, seguro que los bancos cuando hacen formación, y seguro que la hacen, hacen este tipo de recomendación. Que contratan a personas como tú y les forman adecuadamente el mismo sentido. Yo les tengo que pasar mi dirección también para que me lleven. Bueno, pero vamos a lo que yo quiero, que no acabamos. La cliente que va a un banco a conseguir un préstamo, ¿cómo tiene que actuar para que le digan que sí? Al margen de estas cuestiones donde no vas a entrar, obviamente. Pero, ¿qué predispone a decir sí? Es que es un canal de dos vías. Yo te hablo de las recomendaciones del gestor hacia el cliente, pero son las mismas que el cliente. Ya, pero a mí me interesa más la del cliente hacia el gestor. Son las mismas. Por los que nos están viendo que no son empleados de banca muchos de ellos. Lo primero, fíjate, ¿cómo elegimos a nuestro interlocutor, a nuestro gestor, a la persona con la que nos vamos a sentar? Si podemos elegirlo, sabemos que tardamos, además, nada, por debajo de un segundo, en elegir a la persona que nos va a parecer más confiable y a la que nos da más seguridad por el tipo de rostro. Y es curioso porque hay muchos estudios que demuestran luego, igual tenemos alguna imagen por ahí que lo ve, que nos fiamos más de las caras que tienen ciertos rostros aniñados. Mira, fíjate por aquí, ¿ves? Aquí está muy exagerado en este estudio. Sí, yo me iría directamente más a la foto de la derecha. Pero te vas directamente a la foto de la derecha. Esto es psicología facial o morfosicología, se llama. Y estudian, precisamente, qué rasgos de la cara son aquellos que nos hacen confiar más o tener más éxito. Entonces, si nosotros cuando entramos, porque queremos un determinado producto, un crédito, que nos lo concedan o, bueno, que por lo menos lo estudien. Sí, bueno, porque quiere otro producto, pero donde tenemos que pedir. Esto es. A priori, casi sin querer de manera automática, elegiremos a la persona porque tenga unos rasgos más amables, cejas más elevadas, más dulce. Lo comparamos, efectivamente, con los rasgos aniñados, ¿sí? Entonces, confiamos... Estas personas nos parecen como para estar más relajados, para confiar más. Una vez que elegimos a esa persona, deberíamos elegir una posición colaborativa. Es lo que estábamos diciendo. Yo, como cliente, si realmente quiero que me escuche, después de que ha visto un montón de clientes más y de que estar hasta aquí, de peticiones... ¿Qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer? Posición colaborativa. Me tengo que sentar en esquina. Aunque la mesa sea redonda, ¿eh? Dicimos, en esquina, en mesa redonda... Más cerquita, más cerquita. Sí, más cerquita. Esto, lo que hacemos en ángulo de 90 grados, pero un poquito más cerca. ¿Para qué? Para poder utilizar lo que decíamos antes del tacto en un momento determinado. Cuando yo contacto, cuando yo te toco, lo que estoy haciendo es que rebajo tu nivel de ansiedad y estás directamente más dispuesta a entenderme, a escucharme. Y lo que necesitamos en esos casos es que nos escuchen. Aunque luego los bancos no valoran mucho los corques personales. No, no, claro, claro. Pero... Hay muchas cuestiones de las que riesgos y demás tendrá que valorar. Pero, en un primer momento, esa asertividad o ese aceptarlo de mejor grado, se valoran estas cuestiones, también sonreír, imagino. Luego hay otra cosa que, insisto, vale para las dos vías. La apariencia. ¿Qué pasa? Hablábamos en otro programa del atractivo físico. Y el atractivo físico no es solo ser guapo o guapísimo de nacimiento. Es predisponerte un poco, adecuar un poco la imagen. Bueno, pues sabemos, ya lo decíamos la otra vez, que aquellas personas que tienen cierto atractivo físico, que resultan atractivas, resultan más creíbles y más confiables. O sea, si yo le resulto atractiva a alguien del banco, probablemente piense que tengo más opciones de pagar y de no ser morosa que si no se lo resulto. Luego la apariencia sí. La apariencia, claro, claro, totalmente, es súper importante. También el tipo de, lo que decíamos, el traje que entra dentro de la apariencia, el tipo de colores que elegimos. O sea, por ejemplo, sabemos que el rojo es un color que invita mucho más a la acción, pero satura un poco más. Entonces los colores neutros facilitan porque no desvían la atención. Colores neutros, bien arreglados. Entonces tendríamos, claro, tendríamos que pensar que nos ponemos para ir al banco. Sí. Pues sí, un poquito, sí. Y luego tenemos también la vía del paralenguaje. Decíamos que las mesas invitan a hablar en un tono más bajo o más pausado. Y ya sabemos que eso, que se llama paralingüística, que un discurso más lento, con un tono más bajito, con un tono menor, invita también a la percepción de amabilidad y de credibilidad. No se aceleren ni eleven el tono de voz, que también influye. Esto es. Natalia B., muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Seguro que nos has dado buenos consejos a todos antes de acudir al banco. ¿Vamos a recordar y a mostrar esas fotografías y vídeos que ustedes nos envían diariamente? Claro que sí. Vamos a ver. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho, al WhatsApp del programa 682-7878-7878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Bonita foto de la fuente de la canalita que nos envía Pepi Sánchez desde el Maillo en Salamanca. Bien de la España Marruecos, así de bien se lo pasa Ramiro Nava desde Palencia. Bonito jardín tiene la señora Domitila, este año lo tiene bien cuidado, así nos lo cuenta Rosalía Hernández, también desde el Maillo. Noche de San Juan, fuegos artificiales en Medina de Río Seco y una bonita noche, así nos lo cuenta Carmen Olea desde Villanueva de los Caballeros. Nos vemos en Valladolid. Gran tormenta del granizo ayer tarde en Barromán, Ávila, nos lo dice Raquel Pericacho para esta tarde en Vamos a ver. Pico Cerbero, el punto más alto de la Sierra Aquilamas, uno de los lugares más espectaculares de la provincia de Salamanca. MÚSICA MÚSICA Nuestro refranero es sabio, pero ¿tendrá razón sobre cómo será este verano? Seguimos ahondando en él y en los vocablos que decimos en Castilla y León. Pero, ¿qué hay de las nuevas incorporaciones en la Real Academia Española? ¿Están admitidas palabras como profe, insti, depre y algunas otras que considerábamos vulgarismos? Época estival, libro en mano, ¿por cuáles nos decantamos? Bueno, pues luego nos lo comentará doña Pilar Zelma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a arrancar hoy por los refranes. Tenemos dos refranes que apuntaba nuestra compañera. Pilar, el sol en verano ablanda la cena y endurece el barro. Y el segundo, invierno lluvioso, verano caluroso. Vamos a ver lo que nos dicen ellos. Bueno, pues lo leemos. Pilar, el sol en verano ablanda la cena y endurece el barro. ¿Qué significa? Bueno, no es solo lo que significa, porque en realidad... Sí. Vamos a ver lo que es muy curioso, porque en realidad es una evidencia. Lo que hace este refrán es simplemente observar la realidad. La cera la ablanda el calor, el sol o el fuego, etc. Y, sin embargo, el barro lo endurece. Bueno, pues esto, que es una evidencia, se plantearon ya en el siglo XVI, Fray Héctor Pinto se plantea por qué ocurre esto. ¿Quién te has dicho, Pilar? Sí, pues se llama Fray Héctor Pinto. En 1571, en imagen de la vida cristiana, se plantea por qué este efecto tan distinto del sol en cuerpos diferentes. Y no encuentran la solución. Será Feijóo en el siglo XVIII, Feijóo que, como sabes, intenta, no sé si decir unir o separar, de alguna manera decir que el mundo de la fe y el mundo de la razón son distintos y son compatibles y se pueden considerar los dos. Entonces, él hace una explicación que habría que trasladarla a las palabras de hoy en día y hablar de los átomos. Entonces, bueno, es un poco más complicado, pero Feijóo habla de que el calor sobre la cera hace que las partículas que lo componen se separen y por eso se hace maleable. Y la cera la podemos, hacemos figuras, ¿no? Claro, tiene una explicación científica. En cambio, el barro dice que tiene un componente muy importante, él lo llama fluido, en realidad es el agua. En el momento en que el barro, por efecto del sol, se reseca, se deshidrata, digamos, pues entonces se endurece. Bueno, a mí me ha resultado muy curioso. Curioso el refrán, sí, sí. Y hay que decir que está bastante extendido no solo en Castilla y León, sino que existe también en zonas de Aragón, en alguna zona de Extremadura, etc. Bien, vamos al siguiente. A invierno lluvioso, verano caluroso, que es precisamente lo que nos ha pasado a nosotros. O sea que el verano que nos espera, temperaturas altas. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Y viviendo. Efectivamente. Bueno, también, como vemos, es que los refranes en realidad lo que hacen es vivir o formarse a partir de la experiencia. Entonces, no es que, no sé si hay una explicación científica, pero el hecho es que después de un invierno, en este caso ha sido invierno y primavera. Con mucha agua, pues normalmente el verano es muy caluroso. Hay alguna otra variante, como a invierno lluvioso, verano abundoso, o sea, fructífero, ¿no? O a invierno lluvioso, estío peligroso. Y he de decir que este refrán está ya documentado en Hernán Núñez, a mediados del siglo XVI, y después, en el siglo XVII, en Gonzalo Correas, que tiene su diccionario también. Con lo cual se ha constatado, y ha habido experiencia suficiente, de siglos, donde cuando el invierno es lluvioso, el verano es caluroso. Lo estamos viendo, efectivamente. Bueno, Pilar, nos vamos a un vocablo tradicional, lo ubicamos en Montemayor de Pililla, y es este. ¿Qué palabra o expresión era típica? El somarro. ¿Y qué es el somarro? Mira, es los quintos, antes, cuando iban a ir a la mili, cuando les tallaban y esas cosas, pues iban por las casas y les daban a pedir a todas las casas unos huevos, otros chorizos, lo que tuvieran, ¿no? Entonces, luego, hacían una merienda en casa de la madre de uno. No sé, ahí no te puedo decir si era sorteo o era la que más pudiera. Y hacían una comida y hacían una fiesta de dos días. ¿Y eso era el somarro? Pedir el somarro. Iban por las casas, nos daban cachochorizo, unos huevos, muchos chorizos y muchos huevos, para luego hacer la comida. O sea, que eso es lo que yo he oído siempre del somarro de mi pueblo. Claro, esto imagino que ocurría en los pueblos más o menos pequeños, porque claro, en las capitales de provincia, el somarro, cuando se iban a la mili, bueno, ni los quintos tampoco, no se celebra. Sí, es que casi primero tendríamos que explicar lo de quintos, porque para personas de nuestra edad, por supuesto, sabemos lo que es, pero los chicos jóvenes ya no saben que es un quinto. Entonces eran los jóvenes que eran llamados a filas al ejército para cumplir el servicio militar. Bueno, esta palabra, somarro, está en el diccionario de la Real Academia y significa trozo de carne fresca sazonada con sal, asado en las brasas. Y lo he localizado también en el diccionario del castellano tradicional de César Hernández, que tantas veces lo hemos citado y lo hemos utilizado porque es muy útil. Y también César Hernández dice que lo que significa somarro es un trozo de carne que se asaba a la parrilla normalmente el mismo día de la matanza. Es decir, aquí yo creo que la informante está confundiendo y ella sí que oiría que daban somarros a estos jóvenes que iban por las casas. Ha empleado varias cosas, huevos, chorizos, etc. Y también somarros. Es decir, que no es que el hecho de dar estos regalos normalmente de alimentos, no viandas, se llamara somarro. Es que el somarro eran trozos de carne que les daban. Bueno, pues nos acercamos a la RAE una vez más, Pilar, y al acortamiento de palabras. Sí, bueno, estamos revisando un poquito, igual que vemos lo tradicional, hay que ver las innovaciones. Entonces hay algunas que nos pueden sorprender. Bueno, ahí pone ahortamiento, pero es acortamiento. Sí, sí, acortamiento de palabras. Entonces, no somos conscientes de que estamos usando incluso en lenguaje formal algunas, por ejemplo, micro o cine. Sí, sí, sí. Y que fueron admitidas ya hace años, algunas en el diccionario de 2001. Pero últimamente la Real Academia admite otras como ISTI. Depre. Profe Depre. Depre, que la usamos muchísimo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta... ¿Y la RAE qué dice de esto? Bueno, pues la RAE ahora está muy abierta a que un poco el hablante tiene razón. Aquí en lugar del cliente tiene razón, el hablante tiene razón. Tiene razón. Entonces, la Real Academia ha pasado de ser la que dirigía y marcaba las pautas a ser un poco testigo de lo que está aconteciendo en el lenguaje, cómo evoluciona, etc. Entonces, está, digamos, con antenas puestas. Bueno, aquello que estudiábamos de fija, brille y de esplendor, bueno, esplendor seguir hablando, pero bueno, es más laxa. Es un poquito más laxa. Y yo creo que aún lo vemos más con las palabras siguientes, que muchos de nosotros no podemos dejar de considerarlas vulgarismos. Como, por ejemplo... Oye, mira, almóndiga, arremangar. Arremangar. Esto me parece tremendo, ¿eh? Bueno, pues... Me gustaría tener línea directa con la RAE. Estoy... Almóndiga está ya admitida. Y B, croqueta también es concreta, también le dan paso. Pues creo que ya al final también... Y B, mandarina, mandarina, pero ¿qué es esto? Yo, sí, te estoy sincera... Ni tanto ni tan calvo. Efectivamente, ni tanto ni tan calvo. Porque es que también esto puede llevar un poco a la desunidad de la lengua. Si al final admiten lo que se habla en... Hay que tener en cuenta que en Andalucía se dice de una manera, en Extremadura, en Colombia, en México, en tal... Si al final admiten todas, pues un poquito hay peligro de que la unidad del español se resienta. Y todo no vale. Yo creo que no, pero yo no soy académica. Yo tampoco, pero bueno, doy mi opinión. Vamos con la terna de libros, Pilar. Sí. El orden del día, primer... El primer puesto de la terna, Canción de Sangre y Oro, el segundo e infiltrada, el tercero. Sí, bueno, el primero ya ha salido varias veces, era el premio Goncourt. Sí. Y es una novela histórica de la época de Hitler y tal. Ha ido subiendo puestos, yo sé. Sí, sí. Y bueno, pues es un libro muy sólido. Fue premio Goncourt, ya digo. Sí, con eso ya. Y la verdad es que es apasionante y vemos como a veces los poderes económicos y los políticos ahí se mezclan. Lo estamos viendo diariamente. Vamos a ver el segundo título, Canción de Sangre y Oro. Sí, bueno, es el premio de novela Fernando Lara de este año, de 2018. Entonces yo no he podido leerlo porque acaba de salir. Tiene muy buena pinta lo que he leído. Es una novela histórica que se desarrolla en el siglo XIII. Entonces Constanza, la hija del rey de Sicilia, la hacen casar con Pedro el Grande. Bueno, no, el Grande será después. Ahora simplemente Pedro... Pero bueno, una breve sinopsis. Sí. Y entonces, bueno, pues se mezcla también. Es una novela histórica. Y ya digo, Sicilia, la corona de Aragón, que de alguna manera cambiaron el rumbo de Europa. Novela histórica, Pilar. Sí. Buena pinta, como decía. Y vamos con el tercer y último título, Infiltrada. Bueno, pues es una novela de acción, un thriller, diríamos. Y ya lo dice su nombre, Infiltrada, es decir, es de espionaje. Y es una mujer que se infiltra en Corea del Norte. Y entonces, bueno, pues está además muy bien escrita y yo creo que es una novela que atrapa. Por cierto, todas son novelones, de bastante número de páginas. Buenas lecturas para el verano. Ahí está. Con eso dejamos, con esos buenos consejos, la colaboración por esta temporada de nuestra querida Pilar Celma. Que disfrutes de las vacaciones. Y gracias por todo, por la colaboración. Y nosotros nos despedimos aportando que mañana, vamos a ver, no tendrá su programa habitual en directo. Lo que habrá será la retransmisión del debate del Estado de Castilla y León. Desde las 12 de la mañana, nuestra compañera Alejandra Vaz y Ernesto Escapa van a conducir un programa especial desde las 12, les digo. Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, para ampliar el análisis de las claves de la jornada en Espacio Abierto. Un especial de Espacio Abierto, un programa dirigido y conducido por el director de informativos de esta casa, Eduardo Gordaliza, a partir de las 10 y media de la noche. Con esa programación especial, debido a ese debate sobre el estado de la comunidad, nosotros nos despedimos. Hasta pasado mañana, el jueves, estaremos de nuevo juntos en torno a las 6 de la tarde. Que sean felices. Están mal, jueves.